hola bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una linda artesanía para decorar un cumpleaños con dedicatorias de paupatrol o patrulla canina vamos a utilizar imágenes de nuestros amiguitos preferidos antes de comenzar el vídeo no olvides suscribirte al canal darle un me gusta y compartirlo con todos tus amigos comenzamos para comenzar con nuestra decoración vamos a recortar una imagen de patrulla canina yo voy a utilizar todas las imágenes pero podemos usar solamente la que más nos guste para recortarla vamos a ir dejando un pequeño borde más o menos de 2 o 3 milímetros en toda la vuelta aquí ya recortamos la imagen dejándole ese pequeño bordecito y podemos repetirlos con todas las imágenes de la misma manera para continuar vamos a utilizar un poquito de silicona líquida y se la vamos a colocar a nuestra imagen la imagen de papel por el lado del revés ahora la pegamos en un trocito de goma eva mientras esperamos a que se quede un poquito podemos ir pegando también todas las otras imágenes ahora para ayudarnos a recortar vamos a ir marcando con una lapicera de punta finita toda la vuelta de cada imagen también también con una pequeña distancia le dibujamos todo el contorno o borde con una distancia aproximada de 3 a 4 milímetros cortamos sobre este borde que dibujamos para que nos quede así de esta manera ahora vamos a utilizar cinta para hacer moñas de regalo y la vamos a cortar de aproximadamente 50 centímetros los cortes se los vamos a hacer en forma diagonal y los vamos a pegar uno con el otro así giramos la imagen y por detrás le colocamos un poquito de silicona fría pegamos todas las cintas que nos van a servir para colgar después en la fiesta de una manera muy decorativa y muy original ahora le vamos a dar brillo a las imágenes colocándole en el borde un poquito en toda la vuelta de cola vinílica o pegamento blanco también podemos utilizar un pincel finito para que el pegamento nos quede cubriendo todo el borde utilizar un poquito de brillantina de un color que nos guste o que combine con nuestra fiesta y se lo vamos a colocar en toda la vuelta sobre el pegamento para que caiga la brillantina siempre vamos a poner abajo sobre la mesa una hoja de papel para que vaya cayendo ahí arriba y después la podamos juntar así le hemos dado un brillo espectacular a la decoración utilizando una simple imagen y un trocito de goma eva juntamos la brillantina que ha caído en la hoja de papel y continuamos con el resto de las imágenes así me han quedado terminadas esta fácil decoración y muy rápida cuando la realicen van a ver qué rápida que es cuando la colgamos queda muy bonito y nos sirve para cubrir muchos lugares de nuestra fiesta para colgar esta decoración simplemente vamos a utilizar una piola o tanza que la vamos a atar de la pared y vamos a cruzar la imagen por esa piola cruzamos la cinta por un lado y luego por el medio volvemos a cruzar la imagen la fiesta decorada con las imágenes de patrulla canina espero les haya gustado el vídeo quieren suscribirse al canal darle un me gusta y nos vemos en el siguiente chau 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 ¡Suscríbete al canal!